¿Qué creen bandita? Que desde hace mucho tiempo tengo ganas de hacerme una torta de pollo rostizado. Así que hoy es el día. Bueno, primero compré el bolillo que estuviera crunchy, o puede ser telera, y también el pollo rostizado. Ya en mi casita, parto la telera, le puse muchos frijolitos refritos, previamente guisados, luego queso panela, aguacate, cebolla, mucho pollo rostizado pa' que amarre, una salsita que hice previamente, ahí le estoy poniendo mucha salsa, para que no quede seca la torta, luego sus papitas bien doraditas, y así es como queda esta monstruosidad. La partimos, la probamos, y ¡hombre! Una chulada, antojo de torta de pollo rostizado desbloqueado.